Y claro, estás en ya fue, te clavaste un verdadero tema y que él mató a un policía motorizado seleccionado finamente por tu tf, claro. Bueno, en un momento voy a ver que hacer un resumen y te prometo tu tf que voy a ser mucho más benévolo, no me gusta verte pasarla mal y me ha hecho replantear todo. Me ha hecho replantear todo. Me imagino. ¿Por qué te reís así, boluda? Pero para creer. Es increíble. Ya estoy viendo con quién arrancamos y ya no. Ya no. Algo tiene que haber. El primero me la baja, el segundo me la baja, el tercero me la baja, cuarto me la baja, quinto pero me la seca directamente. No, es buenísimo ese. Sexto ponele. Ese es el que menos me gusta encima, mirá, el que más te gusta a vos. Y después, y de abajo, bueno. Después se pone, después se pone. Después se pone. Es un 75% para tu tf esto. El segundo es hermoso, Jan. Es verdad. Vas a ver tu tf, vas a ver, porque vos pensás que es malo, pero es bueno, como Macri. Vos pensás que es malo, pero es millonario, no necesita robar y todas esas cosas. Y tiene ojitos azules. Tiene ojitos azules. ¿Quién con ojitos azules puede ser malo? Nadie. Nadie. Ojitos de cielo. Absolutamente nadie. Mauricio Macri es el lado bueno de la derecha, con sus ojitos azules y su cara de bueno, pero el lado malo hoy estaría siendo utilizado por el señor Javier Milley. No me digas. Sí. Javier Milley, que pica en punta, va sumando votos, al parecer, y picando en punta en las encuestas para el año que viene. Cada vez tiene más votos. Lo que no tiene es una estructura, ¿no? Lo que no tiene es candidates. Lo que no tiene es con quién carajo llenar los ministerios. Efectivamente. Si ganas, si llegas y ganas. O no tiene o no tenía. Ah, ¿ya tiene? Ya parece que tiene. Hay dos nuevas candidatas, además. No. Mujeres, ¿podés creer este tipo de construido? Andan armadas y con seguridad armada como la Villarroel. No sé. Puede ser. Lo vamos a averiguar. Hasta ahora tenemos la puntita de que dos personas muy importantes de la política argentina, las dos, las dos, serán candidatas de Javier Milley o por lo menos se les ha ofrecido hacerlo. Mira, escucha. ¿En qué programa es esto? Me he contado que a Cintia Giselle Fernández, el espacio de Javier Milley le ofreció una candidatura. ¿Cómo? ¿Te lo tenías guardado? ¿Qué es la cara de Cintia? Yo soy una cajita de Pando del Amor. Para el voto presidiario. Sí, es verdad. ¿Y qué dijiste? El viernes tengo... Ya tuve tres reuniones. Perdón, ella no sabía. No. Ella no sabía. No, no sabía. Ella no sabía que yo iba a decir esto. Obvio. Obvio puro. No, pero aparte para mí. Me hiciste algo con mímica recién, mientras estaba la nota. Pensé que era sobre Canosa, porque a Canosa también las amaron. Ah, yo no sabía. Sí, sí, Canosa sí. Yo pensé que me estabas preguntando por eso. Ah, la quemaste a Canosa también. Era un teléfono de compuesto. Estaba haciendo el teléfono de compuesto. ¿De qué depende? ¿Y qué vas a hacer? No sé si dijo que lo estás seguro. ¿Cuánto sacaste vos cuando te presentaste? 90.000. Malos que me echaron. No, 90.000 suena mucho. Porque no hubo los seis palos que me pidieron para que tuviera mi boleta. ¿Qué irías? ¿Por la provincia? ¿Por la capital? Provincia. ¿Tenés ganas? Tengo ganas y tengo miedo. Las dos cosas. A ver, explica ganas y miedo. Tengo muchas ganas porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo, porque la causa que sigo defendiendo hasta el día de hoy, que todo el mundo me criticó. La lucha de Cintia para que haya una legislación a favor de las mujeres que deben recibir alimentos y que no reciben, y muchos hombres que no pasan alimentos. Sí, que no es solo el veraz de los papaluchones. Yo lo digo así porque es como en criollo, que lo entendemos todos. No es eso, hay un montón de cosas para hacer, que por eso me da bronca que veo a un montón de gente hipócrita festejando y aplaudiendo la medida, que sí es para festejar y aplaudir, pero faltan un montón de cosas que se me rieron. No me hagas la gran toma, no me contestaste la pregunta. ¿Vas a ser candidato o no? Parece que no le da igual para contestar. Después del viernes te contesto. ¡Oh! Y de qué dependes. Sí, sí. Pero de qué dependes, Cintia. ¿Por qué el viernes te contesto, Mariana? Yo una de carpetazos, soy acá. Vuelan los carpetazos. Schultz no lo puede creer. Schultz no lo puede creer. Schultz necesita que dejen de tomarse esto en Cintia y necesita, o sea, el chão está seguido. ¿Por qué depende, en serio te pregunto? Porque tengo miedo, porque la pasé mal, porque en el medio me amenazaron, se me cagaron de risa, por culpa. Pero yo te hago una pregunta. A mí se me caga de risa todo el día a mi compañera. ¿Vos llegas a cualquier espacio que te ofrezca pelear por esta ley? Porque digo, acá no, no te da miedo venir al programa. Schultz no lo puede creer. Schultz no lo puede creer. Schultz necesita que dejen de tomar esto. ¡Claro que sí! Si lo hiciste, lo inventábamos. Sí, estamos sonando nosotros de fondo para que vos puedas, ¿cómo decirlo, no? Contrastar nuestras voces con nuestras propias voces y fijarte que esto es real. Cintia va a ser candidata de mi ley. Yo ya te lo canto, ¿eh? Dice que lo decía el viernes. Pero aquí, o sea, ¿candidata a qué? Eso es lo que quiero saber. A diputada. Bueno, está bien. Igual, ¿quién sigue? Con lo diputado que hay. Me preocuparía más que sea ministra, ¿entendés? Eso es lo que yo necesito entender. ¿Cómo va a llenar mi ley? Esos cargos. Pues bueno, está mal lo que estoy diciendo. Pero diputado medio que ya a esta altura sabemos que es cualquiera. Total. Como que ya a mí eso ya no me sorprende. Eso ya no me sorprende. A mí ya no me sorprende. Es cierto, amiga. Pero de los ministerios espero que haya gente más capacidad. Y de última, diputados, me parece que también, más allá de que obvio que no estoy de acuerdo y que me parece que son todos unos inservibles, no deja de ser, bueno, qué sé yo, la voz que representa al pueblo y yo tengo que votar leyes en nombre del... Ni siquiera debería uno tener la capacidad para poder presentar leyes, entender lo que está votando. Pero a lo sumo, si vos querés tener a alguien que representa a las mujeres, que no sé qué, a el 0,05% de gente famosa y modelo, como si... Bueno, a un sector mínimo del pueblo lo representa. Algo a alguien representará, yo qué sé. ¿Entendés? Es como que, bueno, qué sé yo. O sea, no, pero ya a esta altura medio que estoy curada de espanto. Bueno, quizás representa a la gente en situación de country. No me molesta tanto hoy en día. Ya diputados lo di por perdido, ¿entendés? Yo también. Como que el congreso para mí ya, qué sé yo. Que pase lo que tenga que pasar. Si ya sabemos que es un sítico, ¿qué lo vas a cambiar ahora? Ahora, realmente yo espero de los ministerios, de los cargos ministeriales, de los cargos de secretarías, que haya alguien, no sé si requete remil reformado, pero con mínimo de gestión encima, boludo, con un mínimo de conocimiento, boludo. ¿A qué te pensás? Porque podés ser panelista toda tu vida, modelo y panelista, podés llevar adelante un... Sí, estoy de acuerdo. Mi ley lo que sí dijo, y que sostiene mucho, igual que Esper y todos los libertarios, es que van a liquidar más de la mitad de los ministerios. Ellos tienen un plan que creo que 7 u 8 ministerios. Bueno, así todo por lo menos 10 ministerios o 5 o 6 ministerios ibas a tener, boludo. ¿Y a qué mierda vas a poner? Para mí va a poner, si son 7 ministerios, 7 viejos, gordos y pelados va a poner. Para mí, para mí, este es mi análisis político. Yo igual no quiero escupir para arriba, yo ya lo hice con Macri y no me funcionó, pero para mí no gana, mire. Yo no veo el presidente. Amiga, acabas de decir que dijiste lo mismo con Macri. No digas eso, boluda. Pero dale, boludo, o sea... Anulo Mufa. Pero posta. Anulo Mufa. Igual paren posta. O sea, no puede ser. Amiga, no puede ser Macri, no puede ser. No puede ser Macri y ganó y ahora tiene chances de volverlo a hacer. Pero Macri daba como esa imagen de soy un tipo más serio, fui empresario toda la vida. Sí. Llevé adelante un club de fútbol, o sea, lo destruí. Salí campeón de todo. ¿Qué sé yo, entendés? Sí, yo qué sé, de última. Como que, más allá de todo lo que nosotros sabíamos que era falaz, como que él tenía muchas cosas para las cuales hacerle creer a mucha gente que era otra. Que podías que ganar. ¿Qué entendés? No, sabe donar sueldos. Sabe gritar en los medios. No sé, es mucho, boludo, me parece. No se sabe peinar. Yo digo que no sea fuerte. Digo que de ahí a presidente me parece que hay un abismo. Sí, amiga. Incluso creo que gente que lo banca ha llegado el momento de decir, no, es un montón. Y no va a votar. En el cuarto oscuro van a decir, no, me estoy yendo al carajo. Me estoy yendo al carajo. Sí, yo pienso eso. Porque de última hasta Patricia Burrich es un sorete inmundo y me da casi más miedo que en mi ley, porque encima políticamente tienen ideas muy similes. Y económicamente lo que propone es una locura, ¿eh? Pero entiendo que es una mina, ¿entendés? Con gestión en sí, que vos podés creer, si sos un imbécil, podés creer que la mina tiene una capacidad de gestión. Vos lo ves a mi ley y es un nene chiquito. O sea, vos te das cuenta que el chabón no tiene una capacidad de gestión. O sea, te das cuenta, viéndolo. Claro. ¿Entendés? Sí, no le crean. Ni siquiera tiene que saber su historia. Lo ves, está chiquitito. Yo soy el león. Y lo aplauden. O sea, dale, chicos. Y lo festeja. Ese chabón, presidente. Sí, lastimosamente después de ir a hacerlo. Elijo creer que no. Ay, amiga, yo elegiría creer lo mismo. ¡Viva la libertad, corazón! ¿Entendés? Cuando le dijo al bebito. Sabe tratar a los bebés. Sabe todo, Tuti. Sabe tratar a los bebés. Mira la libertad. Ese tema empezaba con te destrozaré, amigo. En fin, tú tienes algunas cuestiones en el mundo. Porque empezás a te destrozaré. Es verdad, le cantó al nene el te destrozaré. Que es algo que nos gustaría decir a nosotros también, pero no nos da la nafta. No da, no da. Voy yo de ministro, dice Kurt. Ah, menos mal, boludo. Bueno, ahora sí. Alguien que sepa que haya gestionado, aunque sea una heladería. Ahora sí, ahora sí. Y Pepe dice, el presi del colo en la tele. El presi del colo. Ah, el colo es el colorado, es el rojo. O sea, Doman, está hablando de Doman. Fue encriptado el mensaje, pero supimos desencriptar. Yo lo dije, mi presi. Sí, lo dijiste vos. Florba dice, ¿qué hace mi presidente ahí? Claro, ¿qué hace mi presidente? Anda a pagarle al chino, Doman. Dice Florba, que haga el tango de la tanga, dice Pepe. Cintia Fernández en campaña, que le puede sumar. Tango de la tanga. Tango de la tanga le fue muy bien. Buen tango de tanga. Me mata como dice, me fue muy bien la selección. 90.000 personas. 90.000 personas. ¿Cuánto te votó? Y vos tenés que decir el porcentaje ahí. 90.000. 90.000 por ciento. No, 90.000 personas. Pero son como 15 millones. Es verdad que viví en la provincia de Buenos Aires. Que te podrían haber votado. Parece que no te fue muy bien. Cero como algo, ¿no? Sí, nos llegó a uno. Que yo sepa, nos llegó a uno. Pero ahí Anzolar va a chequear porque es el chequeador. El chequeador número uno. El chequeador. Pero para mí no llegó, no llegó a nada. Para mí tampoco. Entrar obviamente no entró porque no estaría ahí, ¿no? Supuestamente. Estaría supuestamente en disputados de la provincia de Buenos Aires. Una cosa no quita la otra, ¿no? Es cierto, también. Es cierto, también. Es cierto. ¡1,1! Nos cerró el orto. Le fue re bien. ¡Una banda! Una banda de gente. Andamos a presentar tu elección y se sacaron 1,1, boludo. Te quiero ver. Tenés razón, la verdad. Tenés razón. Y la cárcel a mí no me va a ir también. No. O sea, no tengo una cara mal, pero tampoco... Me dejé estar. No llegó a entrar, no llegó a entrar. Bueno, en fin. Bueno. ¿Qué va a ser? Pero un montón igual. ¿Qué va a ser? A ver qué decían por acá. Creí que la piba esa era de la que está enamorado Kurt. ¿Cómo se llama? La que habla rápido. Ah, vos decís la que odia a Lu Conde. ¿Quién? ¿Janina La Torre? No, Delfina Wagner. La otra pibita, la que traigo siempre yo. Ah, Lu Hoffman. Lu Hoffman. Que acá, debo decir, gracias al impulso que le dimos en este programa, consiguió la burantene, Lu Hoffman. Olvidate. Olvidate. A todos los lulios manamantes. Y acá Lu One dice, re, safico ese tango, quizás quiso decir sádico. Sádico. ¿No? Re sádico ese tango. Y Flor va a decir, ay, Cintia, qué hambre tenés, por favor, mi sororidad con esta piba, me saluda de lejos. Te dice, nos vemos la próxima. Nos vemos mañana, te dice. Tu sororidad. ¿Mañana? Nos vemos mañana, dale. A ver, nos vemos mañana. Chao, Flor, te abandono por hoy. Chao, Flor. Besito, me llamás. Dale. Ahora voy a estar sin conexión. A ver, Flor, abrí las gambas que me meto adentro, boludo. Abrí los cantos que me entro en el orto, la sororidad, boludo. Los cantos que me voy acomodando, ¿no? Sí. Un montón de gente, un montón de cosas. Hablemos sin saber. Dice, la chip, ¿y qué es lo que decía ahí? ¿Y qué harías? Puf, un montón de cosas. ¿Y cuánto te voté? Un montón de gente. Me equivoqué. ¿Y qué tenés para hacer un montón de proyectos? Ay, gran promesa. Gran promesa. Pepe dice, Doman, pagale el millón y medio al chino. No seas así. Le dice, ¿el chino es un supermercado chino que se fue sin pagar? No sé de lo que están hablando. O el chino Vitor, el jugador de fútbol. No tengo idea. Mañana lo traerían para abertura. Gracias, Pipo. Necesitamos data, boludo. Estamos muy out. No sabemos de lo que hablamos. No sabemos de lo que hablamos. Ni yo sé de lo que hablamos, imagínate. Imagínate el que más que sabe es Jan. El que más sabe es Jan de esto. Así estamos. Así está el país. Curtis, ayer muchos se bajaron de la Frodoneta porque dijo que la diputada tiene la culpa del hambre que pasan en Moreno y la corrupción de su ex marido intendente. Pero el ex marido no era intendente de Moreno. No me acuerdo de dónde era. También es del oeste, pero no de Moreno. Está hablando de gran hermano, ¿no? Sí, igual, ¿cuántos estaban subidos a la Frodoneta? Supuestamente, según Twitter, que son todos unos libertarios, Frodo, que es este pibito libertario que está en la casa de un hermano, es como re querido y lo votó re poca gente para que se vaya la última vez. Sí, eso sí, pero tampoco sé si es re querido, como que siempre estuvo en placa con gente demasiado odiada, ¿entendés? No sé si es que lo aman. Cuando le toque con uno querido se lo va a medir de verdad. Además, perdón, también lo quiero mucho porque se ríen, o sea, es más reírse de él que quererlo, ¿entendés? Es un chabón del que la gente se caga de risa. Sí. Entonces me parece que tampoco es muy agradable que te quieran porque se ríen de vos. Sí, prefiero que no me quieras a que te estés burlando de mí, la verdad, un poquito, ¿no? Como Rari. Y Rod dice, dale, Kurt, salí a la cancha fuerte, que lo están mantando a mi ley. Dice, es verdad, bien, Rod, ahí que le pedís a uno que salta a defenderlo. Y Kurt dice, Sin es nueva heroína libertaria por sus peleas con la planera. ¿Te acordás cuando salió a la planera? Se enfrentó fuertemente ahí. Ah, sí, es cierto. Y Luguan dice, Záfico, amiga, es lésbico, de Zafo, de TKM. Gracias, amigo, por ilustrarnos, la verdad. Adivinamos cualquier cosa. Sí, Psycho. Uno dijo Psycho, el otro dijo Sádico. Hay que tener en cuenta que cada vez que Luguan... Están bien lo que hicieron ustedes. Está bien lo que hicieron. Vale, Juan Carlos. Gracias, gracias, amigo. Viendes queriendo como el orte y que... Igual yo... Es verdad, tenés razón, amigo. Perdón, eh. Igual te amo, Luguan. Yo no sé si está bien dicho Záfico por Zafo. O sea... Zafista. No sé si, ¿entendés? Claro, no sé si existe como ese... Mira, para la próxima tenemos que saber que siempre que Luguan tiene una palabra que no entendemos, está tratando de lesbianizar a alguien. No, eso era vos. Eso de tortificar a alguien. Ahí sí estuvimos flojis por no darnos cuenta que algo relacionado a eso... Caímos tarde ahí, amiga. ¿Sabemos que Rod es patria, familia y propiedad? Sí, cuando además nada más lejos de vuelta, como casi todo lo que Luguan quiere lesbianizar, que nada más lejos. O sea, perdón. Te amo, amigo, no cambies, no cambies nunca. Pero más paqui, o sea, más paqui la modelo en culo bailando tango enfrente del Congreso... Para que la voten los chochamos. Más paqui no hay. O sea, nunca encontré hasta nada más paqui. Para que la voten los chochamos. Le debe a un chino de barrio 1.5 millones y a una sanguchería un millón y medio, un millón de pesos, dice Pepe. Porque decime que esto es cierto, boludo. Decime que esto es cierto. Permítanme dudar. Terminó a vos, Tuti. Permítanme dudar. Bien, si dudás vos dudo yo. Si duda, Tuti, dudo yo. Chipi, hoy sale la A-Session 50 de Bizarrap con Duki, pero por supuesto... Sí, hoy a la noche. Por supuesto, hoy a la noche. Así que mañana, por supuesto, lo vamos a estar escuchando. Más nos vale. Luguan se caga de risa. Sí, amiga, está bien dicho, dice. Ya lo chequeó Luguan. Y Kurt dice, aparte, Luguan junto con Floppy son de los que peor escriben siempre. Me encanta que le digan Luguan como si fuera chino. Y Floppy le dice a Floppy, no las discriminen por escribir distinto. No las discriminen por escribir distinto. A Floppy me está mandando que se le desconecta el chat. A mí no te anda mal YouTube a vos. Es muy triste. Ah, y están las deudas independientes. 280 millones de pesos, deuda total, tranqui, ¿no? Pero esta deuda no la generó tampoco. Dale, che, la culpa de esta doma, man. Dale, la culpa de esta doma. Sandwiches Boyacá, ¿un millón de pesos? Tan caros los sándwiches, boludo. ¿Cómo vas a deber eso? Proveedores varios, 20 millones. Flecha Bus, 5.2 millones. Supermercado chino Villa Domínico, 15.37 millones. ¡Muyendo! Y boludo, encima lo peor de todo es que... ¿Moyano? Es que mintieron con esto ustedes porque dijeron un millón y medio. ¿15 millones de pesos le debe al supermercado chino? ¿15 millones de pesos? Es mucho. Es una fortuna, es una fortuna. No sé cuánta diste, pero es una banda. Mucho. Viene ese supermercado chino igual, ¿eh? Viene ese supermercado chino. Pero para mí, vuelvo y decir algo, para mí tenía, como se llegaba bien con Moyano y era como, bueno, dale, 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 todo bien, Moyano, todo bien. Y ahora que aparece Domán es así. ¡Me ves todo esto, Domán, hijo de puta! Chino Cuca es, es el Chino Cuca, el famoso Chino Cuca. Para mí sí. ¡Ve, no lo dudaría! Para mí sí. En fin, para mí sí que Gindo y Fran se fue un poquito al carajo ayer porque María Eugenia Vidal dijo, anduve por Formosa, los intendentes andan apretando y nada, Formosa está atrasado, creo que dijo 27 años, está atrasado 27 años, 30 años está atrasado Formosa, y bueno, no contaba ella con la astucia del señor Chino y Fran, que vos lo invitás y el chabón viene y después te dice, ¿para qué me invitan? Si saben cómo me pongo, y así se pone, míralo, escúchalo. El proyecto que está contenido en el modelo formoseño, y eso nos permitió cambiar Formosa, pese a que ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años, yo creo que el atraso de ella debe ser mental. ¡No! ¡No, no, 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 no! O de quién nos le informan, no sé. Muy bien, eh. Viene en esa discriminación, bien metida, bien metida esa discriminación. Sí, derrapó. Se fue un poquito al carajo el childo. Entiendo igual la necesidad de insultar a María Eugenia Vidal, y viste que uno a veces cree que este tipo de insultos son menos violentos, ¿entendés? Porque no dijo, la imbécila estúpida infradotada de María Eugenia Vidal, ¿entendés? Entonces, como si yo, un retraso mental y uno cree que es un insulto, ¿viste? Bueno. Sí. Pobre. Pero entiendo su necesidad de insultar a María Eugenia Vidal. No era por ahí, chido, no era para nada por ahí, pero sí era por ahí insultarla. Pero eso no fue un insulto, y no se insulta así, además. Quedabas mucho mejor si decías... Alta pelotuda. La verdad que es una pelotuda, porque no tiene nada de Formosa vino dos veces. Una pelotuda inoperante de la provincia de Buenos Aires que anda diciendo que ella combatió el narcotráfico, cuando no, ¿ves? Totalmente. Era más fácil. Totalmente. Era mucho más fácil hacer eso que generarte este quilombo. Sí. Porque ahora le abriste la puerta a María Eugenia Vidal para que vayas a hacer la víctima a los medios de comunicación, como hizo hoy a la mañana en Radio Mitre, por supuesto. Van tres, ¿eh? No contra Gildo. Van tres. Contra Donda, amiga. Contra Donda, le dio. ¿Por qué? Porque Donda no salió a bancar. Porque Donda sacó un comunicado diciendo, Macri dijo la raza superior, que está hablando de fútbol. Y no habló de esto. Y de esto no dijo absolutamente nada. Donda, ¿no? Dejándola picando edición mil. Bueno, acá está Vidal a la mañana, ¿eh? En Mitre. Y segundo, exponiendo el machismo que yo ya viví con los valores de conurbano, que vimos en Capitanich, acusado de negación, ahora con Espinoza. Intendente de la Matanza, que también hemos visto en muchas formas de actuar, ¿no? Entre todos, que se dice feminista, pero que tiene un feminismo selectivo a la hora de cuando una mujer es agredida, pero no es chicharista. Bueno, tal cual. Un poquito. Si es de izquierda es una cosa, y si es de derecha, nada. Total, porque Victoria Donda es de izquierda, obvio. Así es, ayer le pregunté a Victoria Donda, que estaba tan preocupada. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Y había pedido disculpas públicas, pero no pareció importarle lo que había dicho Infrán. Lo mismo a la ministra de la Mujer. Bueno, en una, ¿viste? Cuando vos tenés un INADI que está mal manejado, lo que hace es meterte goles en contra al INADI. Y te deja pagando en un montón de situaciones que podría no hacerlo. ¿Qué le costaba a Victoria Donda decir segundo día consecutivo con un hecho público de discriminación? En este caso, otra persona con responsabilidades como Gildo Infrán. Un desastre que esto esté pasando. Total. ¿O no? Sí, total. ¿Qué le costaba nada? Además, el INADI es también como súper pro derechos de las personas. O sea, como, qué onda. Total, total. Nada, yo creo que para tener un INADI así, preferible no tener INADI, chiquis. Sí, qué loco igual, ¿no? Que Donda todavía no haya sido relevada del cargo, como con todas las cagas que se mandó. La verdad que tiene una colección de cagadas, que no sé cuántos tienen una colección de cagadas tan grande en la gestión de este gobierno. No. Cabandie, pero es más por omisión que por otra cosa, ¿no? Sí, y Donda tiene las dos. Tiene las dos, la de omisión y la de acción al pedo. Es increíble igual como las de omisión parecen que no son tan importantes, ¿viste? Sí. Total, mirá lo que van a decir. Total, boludo, total. O sea, Cabandie renunciá, tenés un mínimo de dignidad, un mínimo de dignidad. Un poquito de dignidad mínimo te pedimos, un poquitito de... Después ya está, boludo. Ay, dolor país. Pepe dice, está en el informe oficial del club, va a la sociedad de fomento, dice lo de las deudas del rojo. Pero era mucho más de lo que decías, amigo, fuiste bueno. Marquito Galear dice, ¿por qué un supermercado atendido por alguien chino es distinto a un supermercado? Y Curl le responde, vos mismo lo dijiste. ¿Por qué es chino? Estaba en la descripción. Claro. La propia descripción. Creo que es por el tema de la cadena de frío, que apagan las heladeras, creo que es por eso, amigo. Intrascendente. No, Nelson. Porque cortan la luz al mediodía, se aventura Pepe. No hagan eso. La moral dejó el chat, dice después. Sí, no empiece. La verdad que, bueno, aprovechemos, ¿no? Que el INADI no nos va a decir nada, chiquis. Flor B dice, volví perris. Ay, menos mal, Flor B. Hola, perra. No vamos a dejar que te censuren. No vamos a dejar que te censuren. Y Lugan dice que los supermercados chinos son así porque somos xenofóbiques. Claro. Me parece que sí. Un poco sí. Un poco, sí. Y Curl dice, al igual que un hospital donde atienden mascotas, se les dice veterinaria, dice. Son cosas distintas, Curl. Son cosas distintas. No, dice ella, no. Y Rod dice, ese sí que es peronista. Grande Gildo, pegue duro. No le haga caso a los susceptibles K. Igual María Eugenia Vidal no es K, chicos. O sea, ¿qué hacemos? Un programa para... De hecho, nada más lejos, boludo. ¿Son pelotudos o qué? ¿Qué les pasa? ¿Cómo, Yancho? Gildo con Cristina la mejor, pero la re mejor. Ese es el problema. Una de las tontas. Ahí está el problema. Hay que bajar a Gildo el plan, eh. Rod no es tan peronista, dice Curl. Los peronistas. Le pegan duro a las mujeres, pero no precisamente con el léxico, dice. Curl, mirá cómo ensucia el peronismo. Mirá cómo te ensucia todo el peronismo, Tuti. Impresionante. Y Rod dice, todos los que caminamos el barrio sabemos lo que el compañero Gildo dijo. Los que caminamos el barrio viven en Minnesota, ¿no? ¿Qué decís? Me encanta que estés tan desquiciado. Marquito dice, ¿pero importa la nacionalidad de la gente? Sigue, sí, sí. Se quedó en esa porque no entiende, no entiende. Yo cuando era chico también se les decía a supermercados asiáticos en general porque también había coreanos cuando yo era chico. Mirá. En los 90 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también las tintorerías que eran japonesas. Las tintorerías, sí me acuerdo. Yo no me acuerdo tanto de los almacenes porque como tenía a una cuadra supermercado y como chico, como que te diga el día de acá a la vuelta, iba ahí siempre. Claro. Entonces no tengo como noción de... No tenías la variedad ahí étnica. No, como ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Pero yo, para mí es el supermercado de Jazmín. ¿Vos le decís así? Jazmín se llama. El de la esquina de mi casa se llama Argenchino. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, ¿toy bien? Dije que se llama Argenchino y se ríen. Existe. Hay varios que se llaman un supermercado de Argenchino. ¿En serio? Es un nombre bastante normal entre los supermercados. Hay una cadena, con razón, y ancho. Argenchino se llama. Argenchino se llama así. Este, ay, el nombre, se llama algo de Mil Rosas, Rosas, no sé qué. Algo así se llama, el supermercado. Rosas vive en el pueblo. Pero la que atiende y la dueña se llama Jazmín, yo le digo hola, Jazmín. Hola, Jaz. Sí. Y listo. Voy al almacén de Jazmín. Claro. Corta la bocha. Me encantan, me encantan sus nombres occidentalizados. Sí, me encanta. Yo tengo a mi amigo chino que se llama Yuvion, pero le pusieron Leonardo. Ay, yo como pagué un par de veces con Mercado Pago, ¿sabés qué? Creo que tengo cómo se llama. ¿El nombre? Sí. Ahora lo busco, pero sigamos. Ay, búscala, bueno. Acá Kurt dice, sí, men, porque ser chino no es una nacionalidad, es una especie, men. Por eso se hace la distinción. ¿Qué no entendés, men? Te hago un dibujo, le dice Kurt. Mira, Kurt, tratame bien, no seas cuál estás maltratando. Si es a Rod, no pasa nada porque Rod está en Minnesota y se la van casó a los Rod, no necesitan que nadie lo defienda. Pero si es a Marquitos Galiardi, no te lo voy a permitir que te metas con un oyente cordobés. Hay que cuidar mucho a los oyentes cordobeses que son la resistencia en esa provincia. Total. Y Luis Pompa dice, la verdad que mejor tener Inada, dice, más que Inadi, si va a funcionar así. Y es un chiste de salón. Es un malardo el chiste. Al estilo Pepe Vega, ¿no? Es muy malardo. Le podemos decir. Lugan dice, donde hay cabandie un solo cora, literal. Marquitos dice, ahí está el Inadi. Y Florba dice, está durmiendo la siesta el Inadi. Y Pepe dice, moral mode off. Inadint, dice Flor, muy bien, Florbich, se me ocurrió antes, se te ocurrió a vos antes que a mí. Lin Gia se llama. ¿Lin Gia? Sí, o sea, Lin separado Gia, no sé, Gia, Gia, Gia. Con acento al final. Me encantan esos nombres que tienen. Me encanta que tengan tontos nombres y apellidos con X. Y le decimos Jazmín, ¿no? ¿Por qué le decimos Jazmín? Porque piensan que no vas a entender su... Pero ella responde. Hola, Jazmín, hola. Hola. Bien. ¿Estoy bien? Se pone en un nombre. Sí, todo bien, te dice. Bien. ¿Habla bien? Sí, más o menos. Pero se la pilotea, se la pilotea. Más o menos. Yo la entiendo, yo la entiendo. Aprendiste a entender algo bien. Sí, pero me di cuenta que hay mucha gente que no. Que no la entiende un carajo. Sí. Le pasa, a veces. Sí, hay mucha gente que la entiende. Yo me llevo a reentiendir. Yo charlo con ella. Qué calor que hace, ¿no? Sí, qué calor que hace. Sí, calor, claro. Podés prender las heladeras, ¿no? ¿Cómo caramelo? Nunca estuvo apagada la heladera. Nunca vino algo vencido ni podrido en el costo de Gin Lía. Son estigmas. Gin Lía, era. Son estigmas, ¿ok? Son estigmas. La JAS. Florba dice, Che, YouTube, poneme la opción para poner me gusta en comentarios, por favor, del chat. Ah, no existe esa opción todavía, ¿eh? De ponerle me gusta un comentario. Que nos empiece a seguir más gente, chicos. A ver, todos laburando, todos laburando. Dale, dale, dale. Para que se nos habilite esa función. Pepe dice, ¿hay supermercados juríos? Sí, de telas. No sé. Florba dice, ¿hay carnicerías kosher? Cuenta como carnicería judía, dice Florba. Y Pepe dice, el de acá de casa es super chino pinamar. Un crisol de razas. Y lo volví a mandar en el mensaje por los dudas, por si nos llegamos a ver. Y Curie dice, yo soy la resistencia. Mi ley es la resistencia. La capital es la resistencia. La capital es la resistencia. ¿De dónde, además? Hay que bajar impuestos en la capital. Pepe dice, ¿Lin Yera se llama? No, Lin Xiang. Lin Xia. Lin Xia. ¿Eh? Se llama. Y Curie dice, Jaja Lin Yera, es el chino cirujano. ¿Te acordás del chino cirujano? Jasmín se llama. Qué maravilla. No se metan con jasmines. Yo tengo dos chinos que amo. De todo tiene jasmines. Uno es el chino cirujano y el otro es el chino del audio de Concha la Pelota. Concha. Que le suben los precios. Ay, ese audio. ¿No lo escuchaste, amiga? Ay, te va a encantar ese audio. Lo usé de separador tantos años de joven. Es espectacular. Ahí Jan lo está buscando porque ya lo conozco. Mañana llegará. Mesita. Factura de luz. Factura de luz. TF. Hijo de mil tutas, ¿sabés cuándo tengo que cobrar? Hijo de mil tutas. 48 mil. Concha la pelota. Concha la pelota. Y la última vez, yo pagatele mil. 29 mil mangos. Así nomás. Así nomás. Ahora tengo que pagar 48 mil. Concha la pelota. Concha la pelota. Concha la pelota. Concha la pelota. Hijo de mil tuta, dice, ¿viste? Ay, lo amo. Hijo de mil tuta. El concha la pelota me parece un insulto realmente. Buen concha la pelota. Concha la pelota. Sí. Me gusta. Lo que me llegó la factura de luz, amigo. Tarado, ¿eh? Tarado, ¿eh? Ese es buenísimo. Puto. ¿Qué le dice? ¿Y por qué? No hay por qué. Esa china es espectacular. Es la mejor. Es la mejor de todas. Si yo supiera donde quede ese supermercado iría. Puto. Esta canción. Tarado, ¿eh? Tarado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Puto. Me gusta cuando le dice, puto. Se ve que lo aprendió. Sabe que es dañino, ¿eh? En fin. El mejor del mundo, el chino cirujano. Juntando la tita. Pagar a prata. Dice Pepe, sin duda. Pagar a prata. Sin duda. Oh, juntando la tita. ¿Cómo eso? ¿Eh? El chaino de Mitra, del lado de la mejor sede del mejor club, Racing Club, se llama Chengli Fang. Dice Lu Konde. Encantan esos nombres. El mejor chino de Avellaneda es Lu. El mejor chino de Avellaneda es Lu, dice. Pone para jugar. Pone para vender. Si, hay, pone poquito para vender. Eso vender, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Hay la gente, yo pobrecito, no viví en la calle, ¿viste? Pelo, pagá la prata. Pagá la prata. ¿No las comía? No las comía. No, que me comía, comía, no. Chino, no me comé estas cosas. Nunca. Nunca. ¿Y para qué las querías, señor? ¿Eh? ¿Para qué las llevaba, las cotorras? Ahí están a la jaula, ahí la gente trae a la jaula. Las llevo. ¿A dónde las iba a trasladar, señor? Tras acá en la plaza. ¿Te solo se dedicaba a casar esto? Sí, a lo solo. A lo solo. Yo soy cirujano. Claro. Juntar la latita, ¿cómo eso? Cirujano. Claro, cirujano. Cirujano. Ay, lo amo, lo quiero muchísimo. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Que le hayan ido muy bien con su emprendimiento de latitas. Terrible. Acá Ruth dice, ¿YouTube sacó la opción de donar en el chat, Pato? ¿Están con los papeles al día? No. Estamos multados. No estamos muy multados. En este momento estamos muy multados por YouTube. Sí. Está medio hartiva con nosotros. Creo que porque pusimos en algún resumen algún temita, algún audio con un tema de fondo que no daba. Y medio que están siendo discriminadas algunas de otras comunidades en el chat también. Digo, digo, digo que quizás eso influye, ¿no? Quizás influye, nada, tener oyentes que reivindican la vida. Venimos en los últimos meses con una cantidad de strikes. Sí, YouTube nos tiene en la mira, ¿eh? Vamos a tener que hacer un canal nuevo. Que agradezcan que la primera acción fue sacarnos la monetización, porque la próxima es cerrarnos el canal. Así que voy a decir, por favor. La próxima es cerrarnos la radio, ¿entendés? Que nos ubiquemos. Sí. Porque estamos en cuerda floja. La verdad que sí, ¿eh? No jodan, boludes, dice Lu Ponte. Y la directora, la verdad, dice, lo amo al chino juntando la tita, la verdad. Si nos sacan un strike, si nos ponen siete strikes, ya fue todo. Concha la pelota, dice Pepe, con el hashtag. Patada en la piña, dice Pepe. El mejor lejos, Florba, el mejor es ese chino, dice. Luconde, tiene de todo. ¿Cuál? Porque no nos quedó claro, porque no lo dijeron 33 veces. Al lado de la cancha de Racing, ya entendimos, chiquis. Ah, claro, ahí no se le rompe nunca la cadena de frío. Se la remandé, se la remandé. ¡Bien! Muy bueno. Tomen, tomen. Por eso, es el mejor. Cómo no va a funcionar bien, guacho. Vamos. Obviamente, costo-beneficio. Gracias, Dios, por iluminarme con un buen chiste. La verdad, fue un chistazo. Un buen chiste, ¿eh? Un chistazo. Kurt dice, la china de ese influencer también es una genia. ¿Cuál es la china influencer? Ah, la de Bendita. La de que está en Bendita, que hace los separadores de Bendita. Ah, Evita es un hombre. Espectacular, peronista, claro, como buena china. Florba dice, Y abre domingos y feriados. Ah, están a full con ese supermercado. Ah, están a full con ese supermercado. O PNT. O PNT, consíganos un cángeles. Capete, lo que prefieran. Lo que ustedes quieran, sí. No nos vamos a meter en su vida. Y acá la gente imitando al chino. Yo, pobrecito, pero pagar a prata. La jaura. Dicen por acá. No jodan, boludos, nos decía Lu Conde. Y Florba dice, citricanal. Youtubent, dice Marquito Galiardi. El verdadero youtuber. Y Pepe dice, yo tengo para pagarle al chino. ¿Ustedes? Ah, no, 15 millones. Ajá, ajá. Se me ríen los huevos, dice Pepe. Me encantaría saber igual. Primero, claro, o sea, ¿quién me podría llegar a afectar a mí que independiente? Y le doy plata al chino. No, me chupo un huevo. O sea, no me sucede nada con la deuda independiente, Pepe, para arrancar. Total. El segundo, quisiera ver las deudas de Racing Club. Oh. De la academia. ¿Deben algún chino? ¿Por qué no publican ustedes? ¿Tienen miedo? Tienen miedo, eh. Miedo tuvo Macri cuando se mandó la cagada de decir que los alemanes son una raza superior. Y no le quedó otra que salir a pedir disculpas. Y lo hizo, obviamente, donde se piden las disculpas hoy oficialmente, que es en Twitter, amiga. Mira lo que exponía. A ver. Dijo ayer, hablando del Mundial, y obviamente, refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad, por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. ¿Cómo están de ofreciendo cosas estos, no? Orden, disculpas. Sí. Están como muy ofrecedores. Sí, total. Bueno. Es por ahí, Mauricio. No sé. Es por ahí, eh. Ya acepto las disculpas. Yo también. Me gustó, aparte, que no fueran estas disculpas modernas, la de si alguien se sintió ofendido. No. ¿No ves? Igual, el otro día estaba pensando de si alguien se sintió ofendido. Y en realidad yo... ¡Bancás eso! ¿Pero sabes por qué? Porque también digo, excepto cuando vos haces algo muy concreto donde... Sí, por... Uno tampoco puede hacerse todo el tiempo cargo de las cosas que le ofenden a los demás, ¿entendés? Como yo no me puedo hacer cargo de eso. Entonces, bueno, la verdad... ¿Si alguien se sintió ofendido? Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. No fue mi intención y no voy a andar pidiéndole disculpas, porque no me puedo hacer cargo de... Yo no te quería ofender, mi disculpa de eso si te sentiste ofendido. ¿Entendés? O sea, no me puedo hacer cargo de todo lo que yo digo que ofende a todo el mundo, porque todo el mundo también... La gente se ofende algo muy fácil. La gente se ofende al toque. La gente se ofende muy fácil. Generación de cristal. Así que yo banco, yo banco el serencio se sentía ofendido. Totalmente. Sí, lo banco, lo banco, lo banco. Estamos cambiando nuestros pareceres porque crecemos en este programa. Sí, sí. Cada día que pasa nosotros crecemos un poquitito más. Hombre que piensa... ¿Cómo es esa frase del orto? Vale por dos. No, no. No, no. Vale doble. Como que el hombre que piensa cambia su pensamiento. O sea, si vos pensás, vas cambiando. ¿Qué pensás posta? Modificás tu pensar. Entendés eso. Totalmente. O sea, la frase está más armadita, la original es más linda y tiene como... Suena bien. Es una frase, pero bueno, el concepto lo tiré. El concepto ya se entendió. Sí. Se tiró. Y ayer tiramos un concepto que después fue recortado y subido a las redes sociales. Sí. Y es el concepto que tiramos después de escuchar a la periodista Valles de La Nación que dijo no, hablé con un empresario y me dijo ofrece 80 lucas por lavar copas, solo 5 días a la semana. Mentira, mentirísima. Y que por un plan se cobra más. Y que la gente le dice no, no quiero el trabajo, ¿sabes por qué? Porque con un plan ganó más. La gente se toma el trabajo de ir a la entrevista, a su restaurante, charlar con él y después decirle no, con un plan ganó más, perro. Sí, porque así de atrevida es la gente. Bueno, necesitamos un testimonio más. Y así de palant. Y así de palant es la gente en la Argentina, es cierto. Bueno, hay un empresario que ayer fue a testiguar casi lo mismo en los medios de comunicación. Es el marido de Pampita, claro. Bueno, Roberto García Moritán, para su familia. ¿Cuánto paga Moritán? Él te lo cuenta, mira, en este audio. En Argentina cada año está peor y la verdad es que hoy por hoy en Argentina ni siquiera dos sueldos básicos te alcanza la canasta básica. ¿Y cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? Bien, Jairo. Sí, se puede estar en el orden de los 70 mil pesos. ¿La mitad de la canasta básica? La propina debe estar 70, 80 mil pesos. La propina depende del cargo, ¿no? Con propina. Un sueldo con el que se empieza. Estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica. Gracias. Que mide el INDEC, que es la última medición. Ay, qué vergüenza. Gracias. Qué vergüenza, Moritán, qué vergüenza. Nada, te haces el capo, el ultramáster y le pagás la mitad de la canasta básica a una persona. ¿Y vos te creés que este le va a pegar un bachero 70 lucas a este tipo? Pero además, ¿y sabés la cantidad de días y horas que trabaja la gente en un restaurante? Muchísima. 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 Están todo el día parados. Y lunes a viernes la pindonga, como él decía de ayer. Este no dijo cuántos días ni cuántas horas, ¿eh? De hecho, los fines de semana laburan una banda esas personas. Totalmente. Tampoco le preguntó ahí Jairo, que hubiera estado bueno. Igual muy bien Jairo que le hizo aunque sea esa pregunta, le incomodó. Pero esto hubiera estado bueno si les paga los aportes a los empleados, si les paga la jubilación. Trabajo registrado. Si el trabajo es registrado. Eso también estaría bueno. Porque lo que decía es no podemos contratar a nadie porque nos sacan mucho el Estado. El Estado es la jubilación de tu empleado, boludo. Un poquito de dignidad para el trabajador. ¿De qué? Dignidarks. ¿Qué es eso? ¿Se come? Dignidant. ¿Se come? Se llama así el restaurante. Después te nos preguntó ¿por qué odiaban a Perón? Por esto odian a Perón, boludo. Son antiperonistas porque Perón si hay algo que reivindicaba era el derecho del trabajador. Claro. Y hay una cosa que nosotros lo tenemos mega ultra naturalizado, pero vos no podés, por lo menos en Argentina, considerar para el sueldo la propina. La propina es una cuestión que tiene el usuario o el consumidor con el empleado que está totalmente sin registrar. Total. Y que en muchos casos también depende de cómo se maneja el restaurante. A veces la propina es personal, a veces la propina se junta entre todos y después se divide. Y a veces el restaurante no da la propina. A veces incluye, claro, a veces el restaurante se queda con un porcentaje, a veces incluye la gente de cocina, a veces no. A veces no. Y además es variable. Si un empleado, un trabajador, no empleado, porque a veces son trabajadores pero no empleados, tiene que proyectar una vida con un salario. En base a una propina. En base a una propina. No puede, ¿entendés? No puede. La verdad que no puede. Así que nada, ahí estaba García Moritán contándonos cuánto paga. Y hablando de restaurantes. ¿Qué? Esta foto que tengo a continuación para ti. A ver. Es una foto muy bella. Me la pasó Jan Soler, me alegró el día. Ayer. Ay, qué tierno, boludo. Es Lilita Carrió que subió esta foto a sus redes sociales. Está durmiendo en un restaurante. Se acostó en un sillóncito. Y pintó a dormir. Y pintó si es Tully. ¿La bancamos? Obvio. Obvio que la bancamos. Ayer yo vi esto en una página de memes, en Luis Sardinio, que subió esto. Y uno le ponía, tipo, un garila le ponía. Y la noticia, y yo le decía, ¿qué es? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la página de memes, boludo? ¿Qué es la página de memes, boludo? Me estoy riendo de Lilita durmiendo en un restaurante. Bueno, pero acá, igual la gente es imbécil en las redes. Perdón, ¿eh? A nosotros nos pasa también a veces que es, eh... Y de esto no dijeron nada. Y estás opinando de un recorte de 30 segundos de un programa de una 3 horas, digamos. No tenés ni puta idea que dijimos. Bueno, dijimos, amigo, vaya otra boquita. Si no manejo, Kurt escucha las 3 horas y pregunta lo mismo. Sí, y nos dice cómplices. Y nos dicen nada de esto, cómplices. Y sigue escuchando el programa, ¿entendés? La gente está desquiciada, ¿eh? Dios, Dios. A ver, ¿quién fue la gente? Pues, bueno, hablamos de ganar plata y de... La prata. La prata. La prata. Paga la prata. Y la gente se sacó, ¿no? A ver, ¿qué decían por acá? Todo en altavoz. Bueno, en fin, me perdí. Voy a retomar desde donde vea porque escribieron un montón. Escribieron un montón. Me gusta, igual que escriban un montón, ¿eh? No cesen en eso. Bueno, seguían bardeando al rojo, me parece Pepe. Pepe, el rojo bardeado por Pepe, Pepe bardeando al rojo. Todos oferden por todo, es mucho, muy cierto. Bueno, acá Mateo dice, no lo quiero nada, Macri, pero digo que con bastante tacto a la disculpa, debo decir, ¿eh? Pero una plataforma errónea. Fue una disculpa bastante... Sí, acá no la criticamos. No, fue una... Estuvo bien. Sí. Estuvo bien. Oscar dice, buenos días. Hola, Oscar, ¿cómo estás, amigo? Saludos valencianos. Hola, Oscar. Y Pepe dice, ¿se dieron cuenta que tiró 70 mil como diciendo que paga una banda? ¡Eita, claro, boludo! Sí, sí. Es que eso fue lo que hizo. Es muy gracioso porque primero dijo, como estaba hablando de lo que no era la canasta básica y que dos sueldos, dos mínimos no alcanzaban, como que guau, que increíble. Y después está diciendo que paga... Que dos de sus sueldos tampoco alcanza para una canasta básica, boludo. Efectivamente. Que lo tudo. Se le infló el pecho con las 70 lucas, dicen por acá. Lucón de dice, aparte dijo con propina, o sea, ni siquiera garantiza ese total fijo, ¿eh? Hijo de puta. Si fuma al mes de propina... Ay, lo siento, dice Lucón de total. Sí, claro. Obvio, es la variable que mejor les viene. Suerte si te dice, lo siento, no creo que te lo sienta. Y Pepe dice, aportent. Sí, total. Kurt dice, el problema son las leyes laborales. Si no existiera, la gente ganaría más. Ay, boludo. ¿Cómo se nota que sos pendejo? El peor concepto jamás existente en la vida. ¿A qué se hicieron reformas laborales 80.000 veces y todas significaron menos trabajo, menos salario, más hambre? Nunca en la historia de la humanidad una reforma laboral, en los términos que propone ponerle Miley o Macri, significaron algo bueno para la Argentina, sino todo lo contrario. Melody dice, pato, ¿hace un qué onda con la propina? Ah, me encantaría, qué buena idea, Melody. Porque hay un montón de países donde incluso está mal dejar propinas, es una falta de respeto. ¿En serio? En Japón, por ejemplo. En Japón, vos no se te ocurra dejar una propina a nadie. Y acá hay una ley que tenés que dejar el 10%. Es como corrupción para ellos. ¿Habría que dejar una ley que tenés que dejar el 10% acá o no? ¿Habría una ley? ¿No era? Siguen avanzando sobre nuestros derechos, los pernos. Si no tengo un mango, me quiero tomar un café, le tengo que dejar el 10%. ¿Y qué era lo del 10%? Es una costumbre, es una costumbre nuestra. Yo en el momento pensé que era obligatorio. No, no. Los yankees tienen 15%, depende del país, tienen ciertas costumbras, ¿no? Hay muchos países, claro, que te viene facturado en el ticket. Acá algunos bares te lo hacen, ¿eh? Ves la cuenta y dices propina abajo y decís, ¿qué? Yo he visto gente que ha cuestionado al comensal por no dejar el 10%. ¿En serio? ¿Cuestionado a nivel medes? Y un poco sí. ¿Pero tipo, no te vas hasta que no me lo pagues? No, 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 pero como incomodándote. Ah, bueno, sí, obvio. Yo siempre trato de dejar el 10%. De hecho, siempre dejo el 10%. Yo trato de dejarlo lo más que puedo, lo más que puedo. Y Pepe dice, ¿sabés qué? En esta te doy la razón, Kurt, en lo que dice que una reforma laboral sería buena. Pepe está de acuerdo, insólito. Dice, a mí me da pánico tener que contratar a alguien. Yan está flexibilizado laboralmente. Yo también, una que sea a favor de los trabajadores totalmente, ya una reforma así me gustaría. Kurt dice, a mí me da pánico tener que contratar a alguien. Prefiero tener pérdidas por poca eficiencia antes que tener que contratar a alguien. Lo que justifican generalmente los empresarios como Kurt de contratar a alguien es que después se quieran irte a hacer un juicio o le tienen que pagar un montón de plata. Sí, es más que nada por no rajarte. Es por el tema de la rajación. Lo que más le joda a la gente es la indemnización. A los empresarios es la indemnización. Sí, total. Melo dice, famosa pizzería caliente de Zona Sur me pagaba 300 pesos en 2018 por 12 horas. Bueno, hablame de derechos, ¿no? O sea, hay algo que es muy loco que te piden, la flexibilización laboral, como si el mercado laboral no estuviera flexibilizado. Hoy en día el 60% de la gente labura de manera irregular. Sí, sí. O sea, ya está flexibilizado el trabajo en la Argentina. Está flexibilizado a nivel, dos sueldos no te alcanzan por una canasta básica. O sea, imaginate si no está flexibilizado el laburo. Imaginate. Melo dice, famosa pizzería. Mateo dice, photoshopeame el camión, porfa. No sé si ahora ve la foto de Lilita, lo vi que había atrás. Melo dice, se ve como un ángel durmiendo. Así ven dormir los ángeles, ¿no, Loli? Mal. Total. Pepe dice, el kiosco que paga 1.800 pesos por día por 10 horas de laburo. Y el kiosco dice, pregunta Pepe. Ah, mirá, lo sabía. Yo sé que los kioscos de constitución te pagan por 6 días a la semana, 6 horas, 35 lucas. Un kiosco de los que están en construcción adentro de la estación. Son 35 lucas, 6 días a la semana, 6 horas cada día. Es nada de guita, boludo. Es un 25% de la canasta básica. Tremendo, ¿no? Pero, ¿por mes o por semana te pagan eso? No, por mes. Ah, dijiste por semana. Ah, no. Trabajando por semana. Ok, no, no, no es nada. No es nada. No es nada. Pensé que por semana y dije, bueno, estoy, voy. Voy, son ciento y pico lucas. O sea, no es un montón. Pero, 130 lucitas. Voy. ¿Cómo sirven? Rod dice, el peronismo aplaude a Gildo y se pasa la disculpa de Macri por la cabeza del chote. Comunicado oficial, ¿eh? De Rod desde Minnesota, la unidad básica minocetense. Y Lu dice, igual en esos lugares que te ponen propina en la cuenta, ¿le dan la propina al mesere? ¿O se la quedan como rapi? Me suena más que no, claro. Me suena más que no, que si te la facturan. Como pedido ya, exacto, Yanchor. Es como rapi, como pedido ya. Se la recontra quedan los chingos huenchas. Se la recontra quedan, ¿eh? Pepe dice, y todo esto sin cortar el alquiler, ¿eh? Dice... En fin, y de Lilita vamos a ir a algo completamente distinto. Ah. Porque Lilita ahí estaba durmiendo como un ángel. ¿Y qué es lo contrario a un ángel? Un fantasma. Un fantasma como el que apareció ayer. Lu. En la clínica. Estás preparada. Ah, Lu. Finoquieto. Háblale el micrófono a Lu. Háblale el micrófono a Lu, que quiero ver cómo reacciona a esto. Esto pasaba ayer en el hospital Finoquieto. Un hospital muy cheto que tiene nuestro bellísimo país. En Avenida Córdoba. En Avenida Córdoba, en el que sucedía ayer eventos. Mi mamá trabajaba ahí. ¿Tu vieja trabajaba ahí? Sí. Mi tía trabaja ahí, de hecho. ¿Tu tía hoy está trabajando ahí? Sí. O sea, ¿todas las seguen? Sí. ¿Tienen un vínculo? Es la mejor amiga de mi mamá, en realidad. Ah, no tiene el mismo apellido. Pero tiene la voluntad. Sí. Ahí le ha dado la voluntad. Sí. Bueno, en esa mítica clínica, ayer sucedieron cosas muy difíciles de explicar, amiga. A ver. Que trataremos de explicar en este programa, por supuesto. Pero antes, vamos a reaccionar a lo que sucedía. Con imágenes tenemos, ¿eh? Un ser, no sé, místico, invisible. No sé cómo describirlo. Aparecía. Además tenía la capa de invisible de Harry Potter. También, Harry Potter. Y el portero, el de seguridad, el portero del hospital Finoquieto, lo pudo ver. Tenía algo que le permitía ver a esa persona con la capa de invisible. Esto sucedía a la noche de antes de ayer en el Finoquieto. Ahí ves que la puerta se abre. Puerta corraliza. Sí, se abre la puerta. No entra nadie, pero se abre la puerta. Pero automáticamente el guardia de seguridad va como al anuncio. Corre al precinto, como que alguien entró. Y empieza a notar algo, como si pareciera estar hablando con alguien. Habla, hace gestitos con las manos. Vuelve, le habla, le comenta. Señala. Le señala. Vuelve a cerrar el precinto. Con esa persona todo parecería indicar adentro, que nosotros no vemos, pero él comenta que sí. Agarra una silla de ruedas. Hace sentar a la persona invisible en la silla de ruedas. Y la lleva a algún lado. Y vos decís... A mí lo que más impresión me da igual es la puerta abriéndose sola. Sí. ¿Qué es lo que más explicación podría tener rápidamente? Que es esta rota. Ponele. No. Puede ser, pero no se abrió más en ningún momento. Viste que estas puertas rotas... No, por lo menos durante el video. ¿Ves? Por lo menos no durante el video. Las puertas rotas por lo general se abren cada tanto, ¿entendés? Porque de repente. Y nunca más. Es cierto lo que decís. Les voy a contar lo que hay detrás de todo esto. Resulta que nos enteramos de esto. A partir de la viralización de este video, que lo hace un tipo de seguridad, que es el que registra las cámaras. Si te fijás, es la cámara de la pantalla mostrando el video de seguridad, filmada con un celular. Exacto. Yeah. Esto... Este chabón se cagó encima, evidentemente, cuando vio esta historia. Este chabón, al parecer, se cagó encima cuando vio esta historia. Y lo que pasa es lo siguiente. El de seguridad que abre la puerta sostiene que a él le aparece por la puerta una mujer muy grande. Muy... De mucha edad. De verdad, muy avanzada. Muy grande, muy bien. Y baqueta. Ok. Entonces él le abre la puerta, la hace pasar. Ella le dice, estuve internada hasta ayer. Me olvidé un par de cosas y las vengo a buscar. Y él le dice, bueno, pase. Le toma los datos, porque dijo, bueno, estaba internada acá. Le toma los datos, porque va a subir. Y la vio mal. Entonces le dice, no se quiere sentar en esta silla. ¿Viste cuando agarra ahí la silla? No se quiere sentar acá. La metió en el ascensor. Apretó el piso 9. Y él volvió a hacer su trabajo. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo y nunca bajó la señora. Entonces él llama al piso 9 y dice, hice pasarle a la señora, sururú, pipipi de González. ¿Pasó algo que todavía no baja? Y ellos le dicen, acá no subió ninguna señora. No subió ninguna señora al piso 9. Y él queda completamente impactado. Porque inmediatamente le dicen, no solo no subió esta señora, sino que acá me estoy fijando en el registro. Y este nombre y DNI que me acabas de dar, es la información de una persona que estaba internada acá en este hospital. Hasta antes de ayer. Claro, como le dijo ella. ¿Y cómo dejó de estar internada? ¿Porque se fue? ¿De alta? ¡No, porque se murió! Es una persona que falleció en el finoquieto antes de ayer. Y el tipo dijo, puf. Esta historia es real. Me da mucho miedo. Vamos a ver la parte real. Hay muchas teorías donde dicen que el chan se quiso pasar por psiquiátrico para tener licencia y ir al mundial. ¿Eso es cierto? Esa es una de las teorías. Esa es una teoría, ¿o no? Esa es una de las teorías. ¿Y cuál es la otra? La otra teoría es que hoy hay un fantasma. Tenemos, tenemos, a ver, partamos esto en posibles realidades. Una. Fantasma. Fantasma, fantasma. Sí. Las cámaras no lo toman. Porque son fantasmas. Es lo que sabemos todos de los fantasmas. Hasta ahora es como lo que uno... Vio. O sea, claro. Sí. Yo elijo creer. Yo elijo creer. Ahí. Más o menos. Más o menos. Después está la otra opción. ¿Qué es? El tipo está del tomate. Opción dos. Opción dos. El tipo está del recontra tomate. Yo es alabanco excepto porque ¿cómo carajo sabía el nombre y el DNI de una persona que falleció? Ahí está la clave. Eso me da miedo. Ahí está para mí el punto clave. Opción tres. Joda interna entre los de seguridad. Sí, esa yo la escuché mucho también. Opción cuatro. Empieza el mundial. Una licencia psiquiátrica a mínimo de un mes. Sí. Te vas a ver Qatar 2022 en tu casita. Sí. ¿Cómo la ves? Sí. Muy bien la ves. ¿No es más fácil tomarse los días que juega Argentina? ¿No es más fácil decir que tenés gripe el martes a la mañana que juega la selección? No. No tengo nada porque acá es el espíritu. Hola, Juan Carlos. Amo a estar hecho papi. Te voy a matar cuando vendrás. Bueno, debo decir que tuve que hacer periodismo. Por favor, quiero saber el detrás de esta historia. O sea, quiero saber la posta. Esto me obligó a hacer periodismo, básicamente. Cuando yo vi esta información, dije no le voy a decir a Tuti porque Tuti me va a decir salida acá. Pero de repente estábamos los dos trabajando en nuestra oficina y me dice, boludo, ¿viste esto? Y me dio vuelta y estaba viendo lo mismo que yo ya había visto, que era esta imagen. Le digo, para mí, para mí, es posta. Le dije, voy a averiguar. No le contemos a Lu, dijimos. No le contemos a Lu, que coincidimos en eso. Lu cuando me estás mostrando un dedo. Se ve que se quemó o algo. Y después llegué a casa y dije, voy a tener que hacer un poquito de periodismo con esto. Cuando armaba el resumen de hoy, ayer, a alguna parte, dije, voy a hacer un poquito de periodismo. Dale, dale. Me voy a poner aquí. Quiero saber la verdad. No, no, no. No es que ni eres mi teórico. Quiero saber la posta, boludo. Dale. Por algo gané el premio a Mejor Guionista de Humor. Que sos del moro, boludo. Y no me dieron el premio a Mejor Guionista de Suspenso, que ese es el premio por el que voy este año. Dale. Y digo, bueno, ¿quién está a cargo de las relaciones institucionales de la clínica Finoquieto? Finoquieto. El doctor Gazulla. Conocido el doctor Gazulla. Reconocido. Reconocido el doctor Gazulla. Bueno, sos el que está encargado. Es un médico que no hace cosas de médico, hace cosas de la tele. Mediático. Sí, exacto. Entonces a él no le dan un área de cirugía, de oncológica, no sé, pelotudeces. No, le dan algo importante, que es las relaciones institucionales. O sea, hablar con los medios. Muy bien. Él dice lo siguiente, dice lo siguiente, esto es todo mentira, no vamos a permitir que esto suceda, vamos a tomar medidas inmediatamente, esto no puede trascender, es muy importante para el hospital Finoquieto, no les creemos nada a nadie, esto está todo armado. ¿Por quién? Y ahí un periodista serio como es uno dice, pero ¿por qué decís que está todo armado? ¿Qué pruebas tenés vos? ¿Qué pruebas tenés con respecto a que esto estaba armado? No, ninguna. ¿Hablaste con el de seguridad? Sí, ¿qué dice el de seguridad? Que todo esto sucedió, pero no le creo porque es imposible, porque no hay ningún registro. No aparece en las cámaras, entonces esto no sucedió. Los espíritus no existen, dice Gazulla. ¿Vos entrás a diferentes notas en los medios? Todos recogen lo que dice Gazulla y lo toman como cierto. Ok. Lo verdadero, lo verdadero, lo verdadero es que para el tipo que abrigó la puerta, esto sucedió posta y pidió licencia. Ayer. Ah, esa es la prueba. Gazulla, ¿qué pruebas tenés esta, boludo? Que el tipo pidió, que le dé a hinchar los huevos. El tipo ayer se hizo pericias psiquiátricas. Ayer. Listo, ya no creo. Gazulla dice que no quedó ningún registro de que el tipo en ese papel haya anotado los nombres. Ok. Pero lo dice Gazulla. Está bien, pero es Gazulla contra, o sea, no es Gazulla contra todos los médicos, contra la del piso 9, contra el de seguridad, es Gazulla contra el médico, el de seguridad que se pidió licencia. Exactamente. Y tranquilamente podría haber, después subí y decir, a ver, poneme a rebobinar esta cámara. Lo que dicen es que van a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto me hizo perder toda la mañana, a mí y a todos los directivos del hospital. Sí, sí, me imagino. Es que sí, estuvo por todos lados. ¿Vos sabés por qué? Sí, no creo nada. Hay medios que están diciendo que esto generó mucho debate en los medios, que son muchas hipótesis, pero que la voz oficial, que es la de este hospital, es la que diría que esto es la verdad. Pero cuando vos entrás a ver, nadie con brobo que esto no sea verdad. Lo que dicen en los hospitales es que esta puerta ya estaba rota y ellos ya lo sabían, que se abrió 10 veces, 25 veces en las últimas 10 horas. Bueno. Y que es una joda que tenían preparada. Es una versión muy pedorra. Yo pienso eso, Marcelo. Es una versión muy, muy pedorra. Mirá, la única manera de que yo ahora crea esto es que aparezca en un medio de comunicación. El de seguridad. Sí. El que filmó la cámara que tiene que ser otro. La del piso 9. Sí. Y la enfermera que garantice la muerte, o sea, que esta persona está muerta. Totalmente. Hasta que no aparezcan estas cuatro personas. Sí. Yo no lo creo. Lo que son muy débiles, Gazulla no, Capulla, perdón, qué pelotudo. Capulla. A mí también. ¿Por qué Gazulla? Gazulla es alguien. Porque Luis Gazulla es un forro que traemos siempre, es el de los servicios, el periodo de la nación, boludo. Capulla igual es también muy conocido. Muy conocido de la nación también, de la nación. Hay dos cosas muy endebles en el argumento de Capulla, y uno es, esto no sucedió porque los fantasmas no existen. Eso no es una prueba de nada, flaco, que lo digas vos, que lo digas vos, no es prueba de nada. ¿Para vos es prueba suficiente? Pero bueno, no importa. ¿Quién es Capulla? Es un doctor que se encarga de la comunicación de un sanatorio. Bueno, ponele. Ese es muy endeble. Ok. Eso es muy endeble. Dale, te la dejo. Primero y principal eso es muy endeble. Te la dejo. Y después, nada, que la puerta se abre sola porque está rota, dice. Se había roto, pero la arreglaron. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La arreglaron? Anda bien. Está bien, vos querés creer a toda costa. Vos elegís creer. Yo no le creo a él. Yo no le creo a él. Y le creo a un pobre trabajador que tuvo que vivir una escena paranormal en el trabajo y es completamente estigmatizado. Justo una semana antes del mundial les dijo automáticamente, quiero una licencia psiquiátrica porque soy un fantasma. Dicen que el chabón quedó mega impactado. Quedó mega impactado. Está en shock. Está en shock. Y ayer le hicieron las pericias. Me imagino. Así que nada, Capulla nos dice eso. Que como no existen, esto todo es mentira. Elijo creer, dice Luguelanca. Qué cagada. Molirse vieje y ser un fantasma vieje, dice Marquito. Cuando uno se muere de viejo, ¿por qué el fantasma no es joven? Es raro. Mi abuela me decía, yo por dentro soy igual de joven que vos. Por fuera estoy baqueta, me decía mi abuela. ¿Podrás cuando te morís elegir la forma como física en la que todo el resto de los fantasmas te ven o quedás en la forma en la que te morís? Y tengo otro... Gran pregunta para Capulla. Es una pregunta morbosísima y no lo voy a hacer. Ay, lástima. Bien. Bien, bien, dice ella. Sí, sí, era muy... Me encanta este... No, no, no. Hacéla, es ahora. No, no. Es ahora. Era tan fuera de lugar que no lo puedo reproducir. A ver, porque hay mucho mensaje después de esto. En esos lugares que te ponen propina, bla, 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 propina. En invierno en La Plata había un par de fantasmas en las hamacas en una plaza re chill. Hay algo que se llama viento también, ¿no? Pero bueno, está bien. Ay, hacía un re calor. No había una gota de viento. Sí, dale. Clarita dice, esto me vuelve loca. Pepe dice, lo desmintieron al final. El tipo quería pasar por psiquiátrico para tomarse un mes. Mentira, la desmentida es de Capulla. Y muchos medios pusieron, ya fue desmentido. Y cuando entras a la nota, lo único que te dicen es que Capulla dice que es mentira porque los fantasmas no existen. Pero amigo, ahí no... Pero no tiene pruebas. Está bien, yo te creería hasta que me contaste que el chabón se pidió una licencia psiquiátrica. ¿El chabón? Ahí ya la teoría del mundial entra. No pidió una licencia psiquiátrica, perdón. Pidió que lo atienda un psiquiatra y que alguien lo ayude a entender qué es lo que pasó. Viste un fantasma, menche. Seguí laburando. Seguí laburando, Perry. No te pasa nada. ¿Tenés nada? ¿Un sexto sentido? ¿Qué es lo que hay? A ver, ¿qué dicen por acá? Estaba sonámbulo el guardia, dice Marquito Cagliardo, uniéndolo con la apertura. No lo sé, Rick, parece falso, dice Chipi. Mateo dice, ¿y la persona que anotó en la planilla se murió hace una semana o algo así? Hacía dos días se había muerto. Marquito dice, ¿qué cagada morir ese viejo o no? Y ser un fantasma viejo. Elijo creer, dice Luan. Yo también, amigo. Chipi dice, ¿y encima va a dar vueltas por el hospital? No, fue a buscar las cosas que se olvidó. Luan dice, truth is out there. Sí, totalmente, hay que tener mucho cuidado. Melody dice, la reputa madre, dice Melody. Chipi dice, dale, yo me muero y vuelvo a mi casa para asustar a Topo. Para pedirle que te deje comprar el casco de realidad virtual. Viste, a mí en un momento, no sé qué película había visto, que había unos espíritus que te agarraban los pies de noche. Y a mí me daba mucho miedo cuando yo era chica, como los pies, porque tenía miedo que un espíritu me agarre los pies, boludo. Como que era mi miedo de noche que me atoquen los pies los espíritus, boludo. Era eso, ¿no? Que me aparezca, que me toque el pie. Los pies, no que te agarre la cara, el cuello. A mí los pies me daban mucho miedo a la noche, chica, porque tenía miedo de los espíritus con los pies, boludo. Mi abuela, ah, porque mi abuela decía que su papá le agarraba los pies cuando era ya, o sea, el espíritu de su papá le tocaba los pies cuando yo era chica. No. O sea, después de que el chon se murió. Sí, mi abuela tenía muchas historias con los espíritus. Hay gente que tiene una sensibilidad. Pero mi abuela era la persona más asque. Yo soy un pan de dios a toda mi abuela. No sé qué asquerosa que era mi abuela. Era mala, era desagradable. Era de las que si algo habrán hecho. O sea, full milico mi abuela. Milikovic, ¿no? Así que sea algo que no tenía la sensibilidad, para lo cual no tiene mucho sentido. Claro, quizá con los fantasmas nomás. ¿Cómo hizo para abrir la puerta? Por más de que esté del tomate, dice Melody. Pero acaban de decir que está rota. Las puertas corregidas se abren por cualquier cosa, boludo. Pero eso es lo que dice Capullo. Yo no le creo nada. Pepe, dice que era el segundo semestre de Macri. Nadie lo vio. Era el mejor equipo de los últimos 50 años, dice la Chippie. Luego dice, Jaka, excelente, les dice. El humor cuca es malísimo, chiqui. Les hace reír a ustedes nomás. O sea, es malísimo el humor cuca. Igual me pareció bueno. Jaka, excelente, decía el lugar. Mateo dice, pero ¿cómo se abrió sola la puerta? Me encanta porque yo estuve viendo... Chicos, es muy fácil. Son puertas corredizas. Déjense de hinchar los huevos, boludo. Yo estuve viendo todos los comentarios en Twitter y en las redes de esto. Esas puertas, digo, que tenés que agarrar un picaporte. Sí, de mármol. Que de repente baja el picaporte y se abre la puerta. Y te digo, bueno, la verdad, sí, qué onda. Eso fue lo que más me impactó porque a la gente lo que más le llamaba la atención en las redes sociales es, está bien todo lo que quieran, pero la puerta se abre sola. Boludo, las puertas rotas. ¿Pasó alguien rápido? Es lo más normal. Y no rotas esas puertas también. Capaz no vimos el par de la cámara, pero pasó alguien por la puerta y se abrió. Exacto. Pasó alguien así al costadito y se abrió. Y se abrió también. Un animalito también. Un gatito corriendo. Un raturri. ¿Qué sé yo? Se abren de todas esas puertas. Quizás pasó una lauchita por afuera, dice la Chippy. Total. Y la gente insiste, ¿cómo se abrió sola la puerta? Parece un capítulo de Scooby-Doo. Sí tienen una gana de creer en cosas tan... Eligen creer acá, ¿eh? ...supra normales. Totalmente. Acá dicen, parece un capítulo de Scooby-Doo, dice Kurt. Y Mateo dice, claro. Y el villano termina haciendo capulla. Gazulla vestido de capulla. Era tremendo, ¿eh? Como se escriba. Pepe dice, ¿es Hasbulla al final? Marquito dice, ya entendí la pregunta morbosísima. Espero que no. Luis Pompa dice, esas son preguntas de anime, Tuti. Las preguntas que hacés, Tuti. Llamen a Skully y Mulder. Uy, abran los expedientes secretos aquí, dice Luan. Totalmente, amigo. Me lo dice, ¿vieron que la gente muy mayor está de mal humor siempre porque ya se quieren morir y no les llega? Dice Loli Aiteles. Es verdad. Luan, sí, yo también estoy así, Loli. Sí, está bien. Y Pepe dice, las periprecias... Si a la gente muy mayor te referís, por mí estoy. Estoy. Sí, yo también estoy de mal humor porque me quiero morir y no me llaman. Pepe dice, las periprecias que hacen para tomarse un mes. Llamen a ese tipo que presente un plan para frenar la inflación, pero ayer, dice. En fin, es un misterio que trataremos... Voy a seguirlo muy de cerca esto, cuando haya novedades. Yo quiero saber cómo salió la pericia al empleado. Por favor. Sé que mínimo va a tener un mes después de esto, porque al parecer estaba muy asustado. De verdad lo digo esto, ¿eh? De verdad parece que estaba muy asustado. En fin, ahí estaba el fantasma Delfino Quieto. Y hay un fantasma que tenemos todos los argentinos. Y es el fantasma de que se lesione Messi, porque hoy juega la selección argentina. Hoy juega contra Emiratos Árabes. A menos de una semana del debut mundialista. Faltan seis días para el debut mundialista. ¿Por qué hoy juega la selección argentina? Y porque este mundial de mierda que hicimos en Qatar se juega en verano, en mitad del torneo europeo. Del torneo de clubes. Entonces no hay tiempo para que haya una pretemporada antes del mundial. Como siempre hay en los mundiales donde se juegan en países normales. Pero nadie entiende que Messi no puede jugar a cuatro días. Evidentemente nadie lo entiende, tu TF. Nadie lo entiende. Excepto, excepto los hijos del entrenador del equipo contra el que va a jugar la selección hoy. ¿Escuchaste? Bien. Los hijos del entrenador rival de Argentina de hoy. Bueno, está bien. La tienen bien clara, claro que sí. Es el Vasco Arravar en el técnico. Y mirá lo que le decían los hijos con respecto al partido de hoy. A ver, son fanáticos. Aunque hay uno que es español, pero es argentino. ¿Por qué juega en España? Y que es 17 años tiene, el otro tiene 11. Bueno, mis hijas ya son mayores y igual van a estar acá. Y son todos hinchas de Argentina. Esto es obvio. Y en el comentario hace como un mes y medio que vienen, ojo, no me lo toqué. No sé si vamos a llegar a tocarlo. Pero bueno, es fútbol, ¿viste? Esto es fútbol. Repito, a mí lo que me interesa es que mis jugadores tengan la experiencia, lo disfruten. Saca un partido entretenido. Y que no le hagan nada a Messi, Bajo. No te olvides de eso, por favor, te lo pido. Lo pueda. No te olvides de eso. Igual quiero decir algo. Así como capaz con otros no, yo creo que no hay jugador en el mundo que se atreva a acercarse a Messi por la... O sea, yo creo que hoy en día ningún jugador se acercaría a Messi una semana antes del Mundial por el simple miedo de lastimarlo sin querer. Ese jugador que lesiona a Messi a una semana del Mundial, yo creo que es un jugador que no puede salir de la casa nunca más en su vida. No puede salir de Qatar ese jugador. No puede salir nunca más de ningún lado. No se olviden que hay miles y miles de hinchas argentinos, bueno, serán chetos, pero serán argentinos. No, yo realmente creo que hoy en día, capaz a otro jugador sí tenés como, che, lo voy a lesionar antes de que arranque el Mundial, ponele. Total. Pero yo creo que a Messi nadie se atrevería a hacerle una cosa así, nunca. Dios quiera. Y si no hay estrategias que tiene Messi para distraerlos y que no le hagan nada, también te las cuenta el Vasco Arroa Herrera. Como correr muy rápido, ser un genio. 22, 23 camisetas de Lionel porque se las van a pedir todos. Sí, sí, van a pedir. No, mis hijos me están pidiendo. Acá te las piden todos, me están, los de la federación también. Bueno, no crees que haga. Voy a tener que comprarla y después las manda. ¿Pero le van a encarar a Messi? No. No, no creo. Acá. Es más. Mirá, el otro día estaba viendo y es verdad, un video de Bilardo que decía de Diego, que le decía a Diego que le diga a 3 o 4 que le iba a prometer la camiseta así. Faltando 3 o 4 minutos se acercaban y dejaban los espacios líderes por otro lado. Acá le tengo que avisar a esto. Mirá que si te va a prometer no la haga eso porque no va a dejar espacio por otro lado. Bien, Messi hace eso. Escuchalo al Vasco. A ver, ellos les tienen mucho respeto. Más les vale que les tenga mucho respeto a Messi. En fin, esto es hoy, es en instantes nada más. En 20 minutos empieza este partido. Qué estupidez tan grande igual, no estoy sentido. No tiene sentido, boludo. Son pelotudos. Vamos a estar con el culo en la mano. Son pelotudos. Dos horas esperando que no se lesione. ¿Para qué hacen eso? Y no solo Messi, yo no quiero que se lesione ninguno, ¿entendés? ¿Por qué los vas a cansar tanto ahora? No, no, son... No, la verdad son... Desastre. ¡Ay, Dios! Aunque también es cierto que Messi puede lesionarse sin jugar un partido. Y sí. Lo puede lesionar un fanático porque también eso pasa. Hubo un entrenamiento y se metió un loquito, amiga, que por suerte lo agarraron lo de seguridad, pero podría haber llegado a Messi. Ahí está Messi saludando y de repente, mira para el costado, ¿por qué? Y porque hay un gilombo de la zamputa, porque se metió uno, lo están corriendo entre todos. Y esto nos va a pasar todos los días. ¡No, no, no! ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo, pobre flaco! No ven que quiere ver a Messi. No ven que quiere ver a Messi. En fin, bueno, pero por suerte no lo tocó. No. Yo durante el Mundial, banco. Estos caguen los bien atrompados, estos cataríos. Sí, a Messi no me lo tocan, viejo, a Messi no me lo tocan. Con Messi no, viejo. Con Messi no, ¿eh? Con Messi no. Y en una me pegué un cagazo, amiga, en ese entrenamiento. ¿Por qué? Y porque, bueno, primero porque casi lo agarra este pibe. Sí. Después porque está entrenando para jugar con unos jugadores que tampoco es que es un equipo muy bueno, quizá a algunos se les hace una patada y lo rompe. Y después, porque en una estaban entrenando, y Messi tira esta. Actualmente, es que en la charla técnica, actualmente, es que en la charla técnica. Le tiró, le tiró, le tiró, le tiró. Le tiró y se acerca de Poli y se cagan de risa haciéndose los rengos. Los voy a cagar a trompada. Hay 50 millones de argentinos mirándolos, boludos. No hagan chistes de, oh, me lesioné, me tiró atrás, me tiró atrás. Te voy a decir algo. Yo creo que a Messi, o sea, con esa gamba, con ese pedazo de pierna súper mega gigante, toda venosa que tiene, yo creo que a un tirón se le caga de risa. Como que, ¿cuándo le puede durar un tirón a Messi? O sea, le debe tirar todo. Además, Messi sabemos que tiene una pierna de repuesto, sabemos. ¿No se tiene la cantidad de músculo? O sea. Es irreal. ¿Alguien entiende, por favor? O sea, lo que es esa pierna, el muslo de Messi. Totalmente. O sea, yo, ¿entendés? Yo no, mirar de cerca ese muslo, nada más. Sí, 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 sí. Una apretadita el muslo de Messi, te digo. Uy, boludo. Messi lo que tiene, bueno, es esa ventaja de tener una pierna de repuesto por cualquier cuestión, ¿no? Y ya la ha mostrado en reiteradas ocasiones. Luguan dice, ahí no lo digamos más, fingir demencia, toque madera, prendan vela. Mirá lo que es este chorizo. Mirá lo que es este chorizo, es verdad, Guido. Pepe dice, ¿se dieron cuenta que el 80% del mundo quiere que sea la campeona argentina? Va, Messi en realidad, salvo Brasil y Francia. Hasta Alemania quiere ver campeona Messi. Ay, Dios. Anulo, mufa, anulo, mufa. Pepe dice, ¿Messi en Francia? Messie. Ay, Dios. Ay, Dios. Tema, ¿no? Vamos, tema. Ahora que, por culpa de él, no quiero cercenar la libertad de los demás, oyentes. Entonces, Luguan dice, ¿por qué hacen esto? No entiendo. Igual, sí, o sea, nos vamos todos por lo que va a ver. Sí, sí. Luguan dice, basta de decir lesión. Total. Pepe canta, que se corra la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Ya vamos a hablar de eso mañana. Oscar dice, Messi es chiquito, pero se le puede ver de lejos. Dice Oscar, sí, es chiquitito, pero lo ves. Se va poniendo cada vez más kiki. Y un poco sí, un poco sí. Kurt dice, ojalá perdamos todos los partidos, así sufren los K, dice Kurt. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación que hacen entre el Mundial y los K? No sé cuál es la relación. La verdad que... Kelly Olmos va a estar muy triste, es cierto, en esa tiene razón. Pero Kelly Olmos no es K. No tiene sentido. Es de Santa María, es PJ. Es menemista. Es menemista, total. Y Luguan le dice, Kurt, bloqueado por Bob y Antipatria. ¿Qué clase de libertarado sos? Y Chip le dice, claro, con tres piernas, ¿cómo no va a jugar bien? Pero eso, por suerte todavía es legal. Por suerte no lo descubrieron, ¿no? En fin, creo que ya nos hemos pasado de sobremanera. Y lo que venía es full mufa, así que lo vamos a dejar para mañana. Hoy no vamos a mufar nada antes del partido, porque todo tiene que salir. Toquemos madera, un huevo, una teta, todo. Porque ahora en instantes juega la selección. Pero antes, un tema musical, Tutti de Fe. Yeah, yeah, yes. Con este tema que se llama Wolf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!